Atráeme y correremos Atráeme y correremos Atráeme Señor Y correremos Atráeme Señor La voz de mi amado Miren que ella viene Saltando por los cerros Bendecido día, mis queridos hermanos Les saluda una vez más Nubia Celis Misionera Verbundey Hoy meditamos Marcos 4 Del 26 al 34 Señor, tus palabras tienen la virtud De llevarme ante mí mismo Para conocerme un poco más Tu palabra sigue siendo Esa espada de doble filo Que penetra hasta el fondo Estirpando lo malo Y fortaleciendo lo bueno que hay en mí Dame vida con tu palabra Embriágame y sáciame de tu verdad Apenas me abro a tu palabra Y tú te das del todo Me haces ver que la obra que iniciaste hace tiempo La sigues realizando Y la llevarás a feliz término Me veo reflejada en cada una de estas parábolas Tú viniste y sembraste en mí La semilla del reino Han pasado meses y años Y sin que yo sepa cómo La semilla ha germinado y ha crecido Mi tierra ha ido produciendo el fruto que deseabas Hubieras podido sembrar tu semilla en otra tierra Más fiel y más digna O haber esperado a tener resultados Pero no Te arriesgaste y confiaste ciegamente en mí No me das porque te dé Ni me pagas según lo que produzco Así es tu gracia Gratuita y desinteresada Señor He ido aprendiendo que tu amor No depende de mi respuesta Y que tienes todo el poder de obrar Según tú quieres Incluso En esos momentos en los que me he cerrado a ti Y te he dado la espalda No me has dejado de amar En esta parábola me enseñas Que el reino te pertenece Y que nada ni nadie te lo puede arrebatar Su crecimiento misterioso me advierte Que tú eres quien decide nuestra suerte Y que tu providencia nunca falla Tu reino Señor Ya está entre nosotros Y en nosotros Pero nos cuesta creerlo A veces esperamos milagros Y acontecimientos extraordinarios Andamos tras los signos visibles Y las apariciones No nos damos cuenta De que el reino está en lo pequeño En lo sencillo En lo débil Y en lo que solo se ve con el corazón ¿Puedo identificar la presencia del reino En lo ordinario de cada día? ¿Tengo ojos para ver más allá De lo aparente? ¿O soy calculador y escéptico? En esta parábola Me enseñas Que es urgente Captar lo que no aparece Pero que existe en realidad El reino está aquí Se desarrolla como la pequeña semilla Y nada podrá detenerlo Tendrá un éxito extraordinario El ciento por uno Pero si no lo rechazamos O le ponemos resistencia En esta parábola Nos dices Que el reino está aquí Y que hay que creer en él Acogerlo en la fe Me hablas en parábolas Y así sacudes mi pereza Cuestionas mi fe Y motivas mi confianza Me llevas a tomar Una decisión Y a esforzarme por comprender El día que me desprenda El día que me desprenda De mis seguridades Y deje mis cálculos eficazistas Podré disfrutar del reino en mí Y podré seguirte más de cerca Señor Abre mi entendimiento Despiértame Afírmame en mi voluntad De seguirte Cueste lo que me cueste Quiero aceptar el reino Desde lo pequeño Porque ahí está la grandeza de tu amor Atráeme No sé vivir sin ti Atráeme Y correremos Atráeme Atráeme Señor Y correremos Atráeme Señor Amén